En el marco del Día Internacional del Migrante, Carlos Gordillo, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, reconoció que las remesas representan la segunda fuerza económica de la Mixteca poblana. La primera es la producción de la caña. En entrevista, agregó que en la Unión Americana existen por lo menos 30 mil izucarenses que mes con mes envían dinero para sus familias, pero incluso han disminuido las cantidades. En un evento de salud para migrantes, refirió que se extendieron más de 5 mil pasaportes en las oficinas de relaciones exteriores en el 2012 y 100 constancias de identidad para los migrantes, a quienes se les ha dado estos servicios como constancia de identidad con precios un poco más bajos. Actualmente, los habitantes de Izúcar de Matamoros continúan saliendo a otros lugares para tener mejores oportunidades. Por ello, el presidente municipal, Carlos Gordillo, felicitó a los migrantes en su día. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a toda esa gente que realmente decidió irse por mejores casos, por mejores de su familia, pero darles un saludo y estuvimos también, aquí tenemos una oficina de pasaportes donde se han extendido alrededor de 5 mil pasaportes. Informó para Puntual, Jessica Ayala.